De hecho, está con nosotros la ex-Sarina Anticorrupción, Abigail Benzado. Buenos días, Abigail. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los televidentes, a ustedes. Te has dado a la tarea de investigar realmente esta situación de los viajes, si se justifican o no se justifican, si se están utilizando de una manera adecuada los recursos del Estado. Sí, yo he sido siempre muy de investigar estas cosas, sobre todo por el principio de transparencia que debe de imperar a través de las páginas web institucionales y en lo cual hicimos mucho énfasis en el momento de nuestra gestión. Y afortunadamente te encuentras con muchas cosas interesantes, ¿no? ¿Empezamos por cuál? Vamos a analizar... Vamos a analizar... La Autoridad Marítima. Ok, la Autoridad Marítima sale todo en el diario La Estrella, ¿verdad? Y a raíz de eso yo dije, ah, mira, me voy a poner a ver qué es esto, qué es lo que está pasando con esto de la Autoridad Marítima. Yo lo hago sola, desde mi casa. Y cuando... Y esta es información a la que cualquier panameño tiene acceso. Es que ese es el tema. O sea, aquí no hay ningún privilegio de que... No, 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 no. La ex-Sarina pueda tener... No, 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 no. Y aparte de todo, yo soy una persona que funciono sola. Ok. Yo funciono sola. Entonces, cualquier persona puede entrar y verlo. Puede ser que no tumbe en la página, porque ayer, mágicamente, se cayeron varias páginas. Ahora, antes de empezar con la explicación y lo averiguado hasta el momento, tenemos que poner en perspectiva que de enero a junio, la Autoridad Marítima ha utilizado medio millón de dólares en viáticos para viajes. Sí, y tenemos que ser bien objetivos en decir que medio millón de dólares no se han gastado el director y el subdirector, sino diferentes funcionarios y muchos funcionarios de la Autoridad Marítima. Ciertamente, la página web de la AMP está actualizada en viajes y viáticos solamente hasta junio de este año. Ok. O sea, que julio, agosto, septiembre, probablemente ya hemos llevado al millón de dólares. Probablemente, según el gasto que llevan. Pero de los viajes que más referencia hace la estrella, ¿verdad? Hace referencia a los viajes del director y subdirector. Y ahí hay un viaje que a mí en lo personal me llama mucho la atención y que ya para mí hubiera sido un motivo de investigación. ¿Un subbaracad? Sí, sí, es mencionado él. Hay un viaje a Zambia. Zambia queda en la mitad de África. ¿En el centro? En el centro. No tiene costas. Donde están los leones, o sea, no tiene costas por ningún lado. Pero esta invitación, este viaje nace de una invitación que hace una compañía minera. Que se llama Quantum. Quantum Minerals. Exacto. Entonces, si es una compañía minera que se dedica a explotar, ¿verdad? Oro, cobre, platino y níquel, los minerales. Entonces, me pregunto yo, y sería bueno que nos dieran una explicación. ¿Cuál fue el motivo de este viaje? ¿Cómo tú aceptas, como funcionario público, un viaje de una empresa privada que no tiene relación ninguna con tu sector? Digo yo que no la tiene, no sé, puede ser que yo esté equivocada. Por eso sería bueno entonces una explicación, y no solo eso, una investigación quizás. Claro. Como la que se ha dado con el alcalde de San Miguelito, y que se generaría en Lantay por parte de Angélica Maití. Es exactamente, yo creo que este caso es peor. Yo creo que este caso sí urge que lo investiguen, porque si yo tengo esta interrogante de que es un país que no tiene costas, de que es una invitación extendida por una empresa privada, que se dedica a un desarrollo totalmente diferente a las funciones y objetivos de la MP, entonces, con más razón, aceptaste una invitación de una empresa privada. Si lo vas a comparar, es peor que el caso de Cumberbatch. ¿Pero por qué a Cumberbatch si lo vas a investigar? Por un tema político, estoy de acuerdo, sí es político. ¿Cumberbatch es cambio democrático? Yo soy apartidista, o sea, yo no pertenezco a ningún partido y no me manejo. ¿Baracat es panameñista? Bueno, pero si lo ves desde ese punto de vista, sí es un tema político, entonces, o sea, lo puedes ver, y tenemos todo el derecho de pensarlo. Claro. Como ciudadanos tenemos todo el derecho de pensarlo. Nos gustaría que tuviera una respuesta. Claro, que difícilmente la dan. Una respuesta válida, ¿no? Claro, que difícilmente las dan. Y que la aclarara. ¿Qué otro viaje se resalta en la investigación esta de la MP? Mira, a mí me sorprende lo que está pasando con el tema de los viajes, porque en los últimos días de mi gestión, yo pedí autorización para que una joven de la oficina viajara a una misión. Y me la negaron. Y tengo la carta de argumentación del Ministerio de la Presidencia, donde me dicen, ¿por qué tú tienes que pedir la autorización al presidente para viajar? Cuando eres autor... Bueno, esa era la instrucción del gobierno pasado. No sé si en esta ya los autónomos no piden permiso, pero yo tenía que elevar los permisos al Ministerio de la Presidencia, y ellos tenían que autorizarme esos viajes. Yo no sé hoy día cómo funcionará. Y yo pido la autorización para que esta joven viaje y represente a Panamá en un tema que tenía que ver con alguna evaluación o algún seguimiento de documentos del tema de transparencia. Y me lo niegan porque me dicen que tenían una política totalmente de ahorro por la crisis económica que vivía este país y que los viajes estaban totalmente suspendidos. Entonces, si tú me dices a mí durante mi gestión y me cortas las posibilidades de que la oficina ejerza sus funciones, tienes que seguir con la misma política. Claro. Pero es que esa política cambia cuando yo me voy. O sea, estamos hablando todavía... Del 2014, de finales del 2014. Con el gobierno actual. Sí, sí, sí. Obviamente, antes de que entrara Angélica Maitín. Claro. Ok. Pero, sin embargo, entra Angélica Maitín al puesto y le da la vuelta al mundo en 80 días, en 43 días. Ok. Antes de pasar a Angélica Maitín, en la MP, el porcentaje de ejecución hasta el momento de la MP, me mencionabas hace un rato que llamaba la atención. Mucho. Porque tengo información, y también me gustaría que la MP les diera por lo menos una entrevista pública para que todo esto quede claro, de que el porcentaje de ejecución de la MP ha sido del 1% en el último mes. Entonces, ¿cómo tú justificas un porcentaje de ejecución de un 1% versus un gasto de viaje hasta junio de 500 mil dólares? Si están bajando las matrículas de Marina y está bajando la ejecución presupuestaria, no entiendo entonces el gasto. Si estamos en una política de ahorro, hay un tema allí que tendrían ellos que... Hay una incongruencia. Sí. Hay un tema que ellos tendrían que explicarnos a todos los ciudadanos, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando. Esta noticia sale en la estrella inicialmente. ¿Hablemos de los viajes entonces de la zarina anticorrupción actual, Angélica Maitín? Bueno... ¿Están justificados? ¿Están realmente sustentados? Ella tiene que tener un aval de alguien que le autoriza sus viajes. Ella dice viaje por invitación. En toda su página web dice viaje por invitación. Es que todos los viajes son por invitación al país. Claro. O sea, no existe. No existe que tú recibes la invitación para participar como país y tú decides si vas o no vas. Y hay una información que muestra el resultado del porqué de este viaje, la justificación que se obtuvo. Más bien cuenta la historia de lo que hizo en su misión, ¿verdad? Que antes no se subía a la página web, sino que se enviaba al ministro que todavía autorizaba la misión. ¿Cuánto ha sido la cantidad de los viajes? La Antaia ha gastado en lo que va de enero a septiembre casi 75 mil dólares, creo que los tengo aquí sumados, según información propia de ellos en la página web. Entre viajes y viáticos, sí, más o menos 75 mil dólares. Pero a mí me deben 14 mil dólares de vacaciones y no me los pagan. Entonces, ¿tú estás ejerciendo bien tu función como funcionario público? ¿Lo estás haciendo bien? Yo creo que no. Porque hay prioridades. La prioridad en este caso es que Angélica Maitín es una persona que se llenó la boca siempre diciendo que ella era la persona más correcta, que había 20 años y que cuando ella llegara a ese puesto todo iba a ser diferente. Ahí tuvo la grandiosa oportunidad. Ha pasado un año que ella tiene en el puesto. ¿Qué ha hecho en un año? ¿Qué resultados hemos obtenido? ¿Qué se ha hecho? Si tú ves las estadísticas, que también son públicas y yo vengo con papeles, aquí es donde tenga que ir. Si tú ves las estadísticas de los habeas datos presentados ante la Corte Suprema de Justicia, que están públicos, solamente ante el pleno, no ante los tribunales superiores, voy para esa tarea, estoy en esa. Solamente en el pleno de enero a septiembre del 2015 hay 50 habeas datos presentadas. ¿Esos habeas datos para qué se utilizan? Eso te quiere decir, número uno, que las instituciones, las personas están pidiendo acceso a la información y al no contestarle la institución a quien le hacen la solicitud, no les queda más remedio. ¿Se recurre entonces a la Corte? Claro. Pero si la autoridad de transparencia y acceso a la información estuviera ejerciendo un papel por el cual fue creada, que es velar por el acceso a la información y coadyugar en quitarle ese peso a la Corte Suprema de Justicia, de que todo el pleno se reúna para entregar un papel, que esa es la idea y esa es la función, ¿verdad? Esto no estuviera pasando. ¿Cuántos son? 50. 50 que no tienen respuesta. Que no obtuvieron respuesta y tuvieron que ir a presentar entonces ante la Corte Suprema de Justicia para obtener ese derecho. Entonces te dice dos cosas. Número uno, las instituciones, el gobierno no está contestando las solicitudes de información que piden los ciudadanos, los abogados o quien sea. Y número dos. ¿Estos abejas hasta por quién fueron presentados? Uy, aquí hay mucha gente importante, aquí hay muchos abogados. Ok. Eso es lo que quería saber. Son de diferentes personas. Muchísimas personas. No son de Abigail Benzalón. No, 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 no. Aquí estoy metida yo. Entre los 50 hay uno mío. Ok. El tiempo se nos está viniendo encima, Abigail. Ajá. Quiero pasar rápidamente al tema de los viajes de la primera dama a Cuba recientemente. ¿Cómo se puede analizar esta situación? ¿La primera dama es funcionaria? No, ella no es funcionaria pública. Entonces, ¿cómo se justifica la utilización? Ella tiene un papel importante porque ella tiene un papel social. Ok. Y ese papel es cierto. Y siendo objetivo, ese papel no se lo puede quitar nadie porque la primera dama tiene un papel social importante. ¿Y eso sale entonces del despacho de la primera dama? Sería interesante porque también busqué la información sobre cómo ellos reflejan los viajes de la primera dama o cómo se ve. Porque yo creo que el malestar ha sido la cantidad de veces que ha viajado para ir a ver al Papa, pues. Persona que yo de verdad me encantaría que viniera a Panamá porque yo sería la primera en irlo a ver. Yo creo que lo admiro, lo sigo, me encantan sus mensajes. O sea, y creo mucho en su filosofía. Me parece que es una persona que realmente ha hecho un gran trabajo. Y qué bien que tenga la oportunidad ya de verlo. Pero quizás estos acercamientos lograran, lograran, porque todo tiene que tener un logro. Tú viajas, tú ejerces una función, que tampoco no es la función de la primera dama, pero qué tal que con esa buena relación ella lograra, ¿verdad? Traer el Papa a Panamá. Sería, yo creo que ese sería el alivio de todos los panameños. Pero lo que yo creo que en realidad nos molesta es el hecho de que no sea una vez, ni dos veces, sino tres veces, que las personas lo toman como, bueno, está bien. Es un turismo religioso, pero bueno, danos un beneficio de tu turismo o dinos cómo se están gastando los fondos. Debería haber entonces un reporte de estos viajes. Yo pienso que si más que informar a qué fuiste, ya sabemos que fuiste. Ya sabemos que fuiste en el avión presidencial. ¿Qué se logró? Porque hay una foto de un selfie, lo vimos todos. Entonces ves el selfie, ves una comunicación del Estado, pero la gente se pregunta y se cuestiona, porque también tenemos que cuestionarnos. Y yo creo que a ellos no les puede ofender esta labor que yo estoy haciendo hoy día. Entonces esperemos que den una aclaración en cuanto a esto. Otro tema rapidito, el aumento de la planilla estatal, que realmente sorprende. Estuvimos viendo unos papeles antes de la entrevista y la verdad que me llamó mucho la atención. El aumento de la planilla estatal lo vamos a dejar para un próximo bloque, porque voy a venir con gráficas. Y esto es muy interesante. Pero yo invito a todos, y de verdad, y esto lo digo con todo, o sea, reconociendo a quien tengo que reconocerle el buen papel. La Contraloría General de la República, para mí, está haciendo un buen papel. ¿Ferico Humbert está claro y transparente en este momento? Bueno, por lo menos transparente está, porque todo lo que yo busco lo encuentro en Contraloría, no en las instituciones. O sea, yo para buscar la planilla de una institución, yo me remito a Contraloría, porque no falla. Y él está publicando mensualmente algo que nunca había pasado. Y él está haciendo un comparativo mes a mes del año 2014 versus el año 2015, versus julio del 2014 versus 2015. Hay un aumento dramático del año pasado. Horrible. A este año. Sí, hay un aumento. Eso lo vamos a dejar para adelante. Inclusive las personas que si quieren hacerlo por cuenta propia pueden entrar a la página de la Contraloría. Ojalá tuviéramos ayuda y me pueden escribir. Yo tengo mi página, avensadon.avivenco.com. El que encuentre información importante que me la envíe, vamos a ir recolectando datos, vamos a ir haciendo estadísticas. Y esto lo que hace es lo que hacía antes Angélica Maitín, ayudar al gobierno según ella. Bueno, yo estoy ayudando también, ¿no? Un minuto. En un minuto ya para terminar la entrevista. ¿Qué sucedió ahora que hablas de Angélica Maitín con el presidente de la Corte Suprema, Ayú Prado, que está ahora mismo en el ojo de la tormenta y le va a dar espacio, de hecho, a Movin para reunirse? Creo que mañana. Yo creo que ella tiene que explicar qué hacía ella en una reunión. ¿Ella estaba? Eso dicen, ¿no? Bueno. En un encuentro previo a esta reunión que se va a dar. Claro. Estuvo ahí. Claro, pero es que la pregunta que nos hacemos es... ¿Pero como Sarina o como Movin? O como Movin, o sea, yo creo que ella tiene que explicarlo, porque como Sarina, yo no le encuentro fundamento alguno para que ella se reúna con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y la sociedad civil. Ella no es un enlace. Claro. ¿Verdad? Entonces, que se reúna con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y la Corte para solucionar el tema de los habeas data y para tener un papel más activo... Está bien. ...que ayude en el acceso a la información, perfecto. Pero que tú te unas para resolver el tema de la justicia, a donde tú perteneciste antes como sociedad civil, ¿dónde está tu sangre? Claro. O sea, eso es lo que yo digo, o eres o no eres. Entonces, Angélica, el discurso se la acabó. Y de aquí para adelante, ya, o sea, hay que tener las cosas como son, Iván. Si tú dijiste que ibas a hacer, hazlo, tienes toda la oportunidad. Ahora soy yo la que estoy del otro lado. Muy bien. Abigail Benzadón, ex-Sarina Anticorrupción. Gracias por compartir con nosotros toda esta información. Y tenemos pendiente entonces una próxima entrevista. Así es. Y vendré con lo de los planillas y les haré un cuadro que les va a sorprender. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.